En operativo para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y en específico para combatir el saqueo de nidos de tortuga marina, implementado el sábado 16 de julio en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, la PROPEPA en Nayarit detuvo en flagrancia a cinco sujetos que de manera ilícita sustrajeron un total de 519 huevos de tortuga marina de la especie golfina, que dicho sea de paso se encuentra en peligro de extinción. Los cinco cazadores furtivos fueron detenidos en las inmediaciones respectivamente de las playas de Compostela y Bahía de Banderas. Se sorprendieron a cuatro sujetos en distintos momentos durante la madrugada del día sábado, es a las 3.30, a las 4.25, 10, en las inmediaciones de la playa de Chila en el municipio de Compostela, en posesión en total de 261 huevos de tortuga marina de la especie golfina, la especie es la Lepidochelis olivacea, especie que se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la norma oficial mexicana 059 Semarna 2010. Asimismo, al momento de estar poniendo a disposición del Ministerio Público Federal en Bucerías a los cuatro sujetos, la Policía Municipal de Bahía de Banderas presentó a un sujeto que también fue sorprendido en posesión de 258 huevos de tortuga marina de la misma especie. Tal virtud del personal de la Profepa realizó el peritaje para integrar la averiguación previa a petición del Ministerio Público Federal. Por tal motivo, el delegado federal de Nayarit informó que los cinco sujetos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación en la localidad de Bahía de Banderas, por lo que hizo saber de las sanciones a las que se harán acreedores este quinteto de saqueadores de nidos de tortuga en Nayarit. De acuerdo al Código Penal Federal destacar que en su artículo 420 fracción primera se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa por el equivalente de 300 a 3.000 días multa a quien ilícitamente capture daño o prive de la vida algún ejemplar de tortuga o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos. En este caso cabe destacar que por primera vez en Nayarit fue posible coordinar las acciones con la PGR y la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas para que estos 519 huevos en total asegurados se sembraran en el corral de incubación del campamento tortuguero de Nuevo Vallarta, donde estarán protegidos hasta su eclosión que esperamos se den aproximadamente 45 días y esperando que el índice de eclosión dado el manejo que se dio a los huevos sea lo más alto posible y en su momento podamos reintroducirla a las crías que sin esta acción no hubiera sido posible lograr su incubación.